Buenas, buenas, aquí estamos viendo otro jueguito más, antiguo de Atari, un juego de Jordan Mechner adaptado para Atari por Robert Cook, música de Francis Mechner, puede haber sido el hermano, Karateka, de 1984-85, porque hubieran muchas adaptaciones, y hay que tratar la historia, en lo más alto de una montaña donde tienes que escalar, está una armada de feroces guerreros que están en la fortaleza del mal, el gran señor de la guerra, Akuma, está en el fondo de los calabozos del castillo, y Akuma, no sé, como que se va a la gloria por tener a la captiva, a la hermosa princesa Mariko, Tú estás entrenado para seguir el camino del Karate, un Karateka solo, desarmado, tiene que derrotar a Akuma, y rescatar a la hermosa Mariko, no tienes que tener miedo, tienes que estar concentrado, no mirar hacia atrás, concentrarte solamente en tu objetivo, y aceptar la muerte si es posible, este es el camino del Karateka, en el jueguito del recuerdo. Entonces aquí, ¿qué nos mostraban? Bueno, nos mostraban como una intro, donde aparecía el famoso Akuma, que es el samurai rojo que tiene un pajarraco en la espalda, y la princesa Mariko, que ahí estaba custodiada por un guardia, y en estos momentos la estaban llevando presa al, ¿cómo se llama? al calabozo, al calabozo, al Dungeons. Entonces, queda encerrada, podemos ver buenos gráficos, hay buenos movimientos, de la mujer esta, la Mariko, y queda encerrada, hay una melodía bastante agradable, como de pena, ¿cómo vamos a poder escapar? Con nuestro Super Karateka, entonces ya partamos, esa era una demo, y aquí está nuestro Super Karateka, el fondo que tenemos, tenemos el monte Fuji, creo que es el de los japoneses, chinos, no sé qué onda, y tenemos el mar, también bastante, 1.0, ni siquiera 0, 0.0, más el hat de energía que está abajo, que es el rayito de esos triángulos que tenemos. Podemos pegar, con el botón, hacia adelante, podemos pegar también, hacia arriba, o hacia abajo, y si mantenemos apretado, patada, lo mismo para arriba, y para abajo. Espérense, que están guiando por el celular, me molesta que llamen, justo cuando estoy ocupado. Ya, para que no me molesten. Ahora, vamos a avanzar, ah, olvidé de decirles cómo se corría. Se pone palanca para arriba, se apretamos un botón como que saludamos, y bueno, si hubiéramos colocado en diagonal, corremos. Bueno, y aquí están los primeros personajes, muy fáciles de ganar, para poder pelear hay que estar muy prendido, porque las patadas, aunque se vean más bacanes, lo más eficiente aquí son los combos, que son más rápidos. La patada, la patada tiene mayor alcance, tiene mayor alcance, y el combo es más rápido. Voy a apagar esta, güey, mientras tanto, porque me molesta. Ya, ahí tenemos otra escena, y nosotros seguimos corriendo. Todo esto está como mucho de película, mucho de película, de mostrar, bueno, escenas, cambios de pantalla, por ejemplo. Ahí están mostrando al otro con corriendo, ahí me mostran a mí, y ahí nos encontramos, y a pelear rápidamente. Tenemos que acercar, como les dije recién, los combos son lo más eficaz, más rápido, lo que sí hay que tratar de acercarse al enemigo. Ya, perfecto, sigamos avanzando. Por cada muerte, o enemigo que eliminábamos, nos daban más energía, nos recuperábamos un poco. De aquí llegamos al otro. Si yo sigo corriendo, el compadre me pone un golpe y me mata. ¿Por qué? Porque no estoy en posición de guardia de pelea. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno va corriendo y frena frente al enemigo. Tenéis que tener como cierta distancia, ahí. Ya estamos casi llegando a la primera entrada. Vamos. Hay que aprovechar cuando el compadre tira patada, acercarse y pegarle combo. Vamos. Podemos. Bien. Perfecto. De ahí vemos como también el entorno se mueve, o a una medida que vamos corriendo. Es como que igual fue bien pensada esa cuestión. De aquí vamos a confiar en nuestro golpe de karate. Listo. Que en uno. Corramos rápido. En uno. Bueno, han habido remakes de este juego en la plataforma de la Xbox 360, creo, o en la PlayStation 4, también. Pero, no, este es el original, pues, weón. Este es el bueno, pues, las otras, weón, no sé qué onda. A mí no me gustó el remake, nada que ver. Más encima del personaje, ni siquiera vestido de karateka. Va como, no sé, weón, como un aldeano cualquiera. Ya, perfecto. Vamos. Ahí se quedó pegado porque no he mostrado otra animación donde ahí está el Samurai mandando a que me saquen la cresta. A un carepato con... Con unos cuernos. Entonces nosotros aquí aprovechamos de correr rápidamente. De aquí creo que sale una cancioncilla. Ah, joder, no le alcancé a pegar el Samurai mandando a su pajarra... Su pajarra, chucha, su pajarraco. Vamos. Ganamos terreno rápido. Ah. Vale. Ya. Y ahora nos preparamos de nuevo para... A ver si le podemos pegar al pájaro. Ahora. Ah, no salió. Menos mal. No vamos tan mal. Puta, que salió por feo a este, weón. Vamos, chica. Ya, ese me rinca que es pajarra. Ah, buena. Viene Alejandro. Gánate una patada cortesía del juego del recuerdo. Estas patadas son para ustedes, chiquillos, weón. Los telespectadores del juego del recuerdo, weón. Vamos. Terminando. Karateka para ustedes, weón. Uh. Hay que ganar terreno por cada patada que tiran. Tírate una patada. Tírate un paso, a ver. Ah. Chucha. Me tiran cuatro. No importa, hay que estar calmado. Confiamos en nuestro... Nuestro arte marcial. ¿Qué te crees? Venir aquí... A pelear en el dojo del juego del recuerdo. ¿Ah? Vamos, 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 vamos. Estamos motivados. Se acabó. Y aquí llegamos a una parte donde hay una trampa. A ver. Hay que avanzar muy lentamente. Muy lentamente. A ver. Una más. Puta, ojalá no me mate. A ver. Ya. Filo. Ya. Estamos al límite. Tiramos una patada. Ah. Entonces nos ponemos en posición de que vamos a correr. Esperamos que esa agua se levante. Esta agua me costó en su época, pues, bueno. Ya, llegamos a los dungeons. Ah, se pone de pie. Adelante solamente miro. Ahora ya confía en mí. Vamos. Nosotros vamos a llegar aquí. Mira, te van con cara de perro, bueno. Vamos. Vamos, bueno. Estoy motivado, bueno. Quiero puro ganar. Vamos. Vamos, bueno. Estos eran buenos esos combos. Vamos. Uh. Me tenen tres. Vamos. Vamos. Murió. Ya nos recuperamos. Ya avanzamos. Tranquilamente. No encontramos con puertas. El mono tenía como la onda del Prince. Era como muy parecido. Ah. Ya vamos. Este buen se ve rudo. Se ve que tiene una máscara. No me intimida. No me intimida. Es solamente un pixel. Vamos. Atrás. Vamos. Muere, muere, muere. Quiero salvar la mina. Yo cuando era chico me pasaba los meos rollos, weón. Decía ya, weón. Si mato esta mina, weón va a poder... O sea, si salvo esta mina va a poder ir conmigo, weón. Nunca fue, weón. Pobre weón. Está pasando ese ruido, pendejo. Y me quería el Karateka. Héroes de Atari, weón. Héroes de la... Los antiguos héroes del Atari. Pitfall. Karateka. Ninja. Puta, Ero. Pac-Man. Habían muchos. Ya, pero no nos distraigamos que este weón se está aprovechando de que yo estoy hablando y a la vez estoy peleando. Vamos. Está listo, weón. Cabeza de pirámide, vamos. Vamos, que se puede... ¡Vualá! ¡Vualá, pues, weón! Yo alucinaba con que este juego era como... El... Kung Fu Master de Atari, pues, weón. Este, weón, está todo lleno de energía, weón. No es justo. No es justo. Vamos, weón. Vamos, weón. Pa. Pa. Ya, a corneta. A ver quién aguanta más, pues, a ver, dale. Mira, te tengo loco. Ah. Te sigo dando combo. Rocico. ¡Wow! ¡Wow! El weón como me pone posiciones cuando le pega el finish game abajo, en la guata o en la cabeza. Ya, vemos qué pasa acá. Uy. Ya, pues, weón, pega la patada. Pa. Otro más. Que tiene un trapo en la cabeza. Dejaste que terminara en karateka. Cuando yo compré este juego, lo compré en book. Lo compré en book en Atari. Sistema book era cuando los discos de Atari se ocupaban en completos por ambos lados, weón. Y los juegos eran muy pesados. Ya, acá nos dieron mucha energía porque viene este pajarete que nos va a hacer lo bien posible un rato. Vamos a poner unas patadas. Toma. Vamos. Quedan dos, quedan dos. No, weón. Pájaro culiado. Vamos. Ah. Una más. Toma. Listo. Se, se, se. Murió el pájaro, weón, culiado. Ya, ya. No tenemos nada más que wear. Entonces avanzamos ahora, weón. Corremos. ¿Qué está haciendo? Entonces aquí, weón. A ver, ¿cómo está nuestra energía? Está para la cagá. A lo mejor morimos. A lo mejor ganamos. No sé. Yo quiero ganar. Y para eso había una técnica acá. Rompemos la puerta y nos vamos a encontrar al tiro con el Samurai. Ahí. Y aquí lo único que hay que hacer es mantener el botón apretado. Todo el rato ahí. Como se fijaron, hubo como una escena. Con musiquita. Ahora este Samurai, weón. La pelea dura calete rato. Hasta me atrevería a colocar un botón. Por acá. Pip, pip, pip. Para que vean el resumen de la pelea y lo que pasa. Es súper duro, weón. Y es súper complicado matar a este Samurai. No tiene para la cagá. Pero me voy a recuperar. Confío en que mi karate que igual es bueno. Fuera patada. Recta nomás. No nos hagamos los bacanes, ni combos, ni ni una hueá. A pesar de que ya estamos para la cagá. Pero nos vamos a ir recuperando. Además que parece que él se demora más en recuperarse. Odiaba esta pelea, weón. A veces llegaba acá y me mataba. Bueno, y tenéis que partir de nuevo. Aquí no hay continuidad, weón. Como en los jueguitos de ahora que hay que continuar. Y te das la oportunidad de continuar y todo el tema. ¿Se imaginan la cantidad de veces que tengo que haber jugado a este juego para cachar esta hueá? Buenos tiempos. Buenas tardes de calor. Maldito Samurai, weón, muere. Estamos 3 y 3. Ojalá es que lo pueda pasar, vamos. Vamos karateka, vamos karateka. Vamos, weón, que se puede. Podemos ganar. La última pelea. The last fight. Vamos. Vamos, como muere. Lo terminé, weón. Bueno, y ahora les voy a contar algo muy divertido que pasaba en esta parte. Fíjense cómo está la princesa. Mi karateka está en posición de ataque. Ella piensa que yo la vengo a violar, o alguna cuestión así. Si yo me pongo así, ella estira los brazos. Y si me pongo así, los baja. Si me acerco así, me pone una pata y me mata. Y si me pongo así, me recibe. Y le doy el besito correspondiente. No me voy a arriesgar a que me maten, Puga. Bueno, busquen en YouTube qué pasa cuando muere. Te pone una pata nomás. Y así la aventura termina. El malvado Akuma y sus mentiras fueron destruidas. Y la hermosa marico ha sido salvada por tu poder, por tus brazos, tus manos. Y en memoria de todos los tiempos, ella se fue a ver el sol. Pero cuidado, porque la verdad, el karateka siempre va a estar para una próxima vez o algo así. Siempre va a estar el karateka ahí. Bueno, y qué era lo bien que pasaba, que cuando jugabais este juego, se quedaba pegado en esa cuestión y teníais que resetearlo. Muchas veces lo terminabais y reseteáis el juego y teníais que cargarlo de nuevo. Para los que tenían disquetera, era bacán. Los que tenían que acceder, era cagada. No funciona el botón, ni el start. Así que vamos a resetear. Input. Vamos a resetear nuestro Super Atari. Bueno, y espero que le haya gustado el final. Se suma karateka entonces a nuestra gran lista de jueguitos de El Recuerdo. Muchas gracias a Jordan Mecherwan por esta gran programación en juego de Atari. A su hermano también por la música. Y a toda la gente que jugaron en algún momento este jueguito. Ha salido para muchas otras plataformas, pero esta es la original que nos gusta a los verdaderos gamers de esa época. Les dejo un abrazo, muchos cariños a los seguidores de El Juego de El Recuerdo y ya pronto vamos a subir a ver si terminamos alguno por ahí, no sé. Mr. Robot, Pitfall 2, no sé. Un abrazo y gracias por ver el jueguito El Recuerdo. Chau. Chau.